Hola a todos, hoy os podría traer este juego emulado vía PC, pero os lo voy a traer aquí porque tengo desbloqueados más juegos. Este era el cuarto GameWatchGallery, bueno cuarto oficial, porque antes salió una cosa llamada GameBoyGallery me parece o algo así, que eran conversiones de las GameWatch en GameBoy. Este era la cuarta edición que ya llegó a GameBoy Advance. Y aquí tenéis el juego en sí. La cosa es eso, era un juego que te metía muchas conversiones de GameWatch en la GameBoy, con la gracia de que tenía los modos modernos y los modos clásicos. De entrada tenías una cantidad de juegos, no sé si eran 5 o 10, lo que fueran, con su modo A y modo B. El modo clásico y el modo moderno. El modo clásico, por ejemplo, por decir algo, para que os hagáis una idea, era por ejemplo este, el Fire típico. Si os fijáis, incluso imitaban lo de las sombras, que se nota aquí, se nota un poco, se ve más o menos. Y en cambio, el modo moderno era lo mismo, pero con gráficos de los personajes del universo Mario, aprovechando las posibilidades de la GameBoy Advance. Como veis también tenía melodías, tal y cual. La gracia de esto, bueno, los juegos son Mechanical GameWatch, o sea, ya sabéis, ¿no? La gracia de esto, es que conforme tú, pasabas de, creo que era de los 200 puntos, ibas consiguiendo estrellas, como veis aquí, ¿vale? Cuantas más estrellas conseguías, pues desbloqueabas cosas, ¿vale? Ibas desbloqueando nuevos juegos, ¿vale? Luego desbloqueabas estos de aquí, y más adelante desbloqueabas, te ibas a la galería, desbloqueabas, por ejemplo, diferentes cosas, por ejemplo, en el menú este present, te aparece Mr. Game & Watch y te explica cosas, pues si consigues tal cosa, vas a conseguir tal juego, ¿vale? Te informa, ¿vale? 200 puntos, lo que os he dicho antes, ¿vale? Podías desbloquear las músicas de todos los juegos que vas, ¿ves? Por ejemplo, y salen aquí Mario y Luigi, ¿vale? Y luego estaba esto, mensajes, museo, Game & Watch History, que te explicaba un poco la historia, el museo, ¿no? Aquí hay, aparte de los, creo que eran unos 10 juegos ya de entrada, o sea, 5 me parece, luego desbloqueabas más. Cada juego tenía su modo A y su modo B, ¿vale? Con lo cual, el modo clásico, el modo moderno, en sí se podría decir que por los cambios que tenía, era como si tuvieras varios juegos más, o sea, era una pasada, ¿no? Pero es que luego en el museo tenías estos más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El último, el Zelda. Yo no llegaba a conseguir todos, me quedaba hasta en el Climber, como veis, porque ya te deja jugar, ¿vale? Y están muy chulos, ¿eh? Algunos de estos son una pasada, ¿vale? Este, por ejemplo, aquí también puedes jugar el modo... Bueno, en este modo, solo hay un modo, el clásico, pero el clásico ya era en color, era chulo. ¿Veis? Muy chulo, muy chulo este. Con sus sonidos. Los modos clásicos, normalmente, tiran del sonido pi, pi, o sea, el típico. Mientras que los modos modernos tiran de otras cosas. En fin, para que veáis que es bastante chulo. Un buen cartucho y unas buenas versiones de los clásicos. Y con ese reto de ir consiguiendo estrellas para desbloquear todos los juegos. Y los juegos modernos siempre con el look de los personajes de Nintendo, ¿vale? Sean los Mario, sea toda la tropa. Bueno, va. Vale, sí, os he dicho antes que no lo iba a poner también en el emulador. Pero sí, al final os lo traigo también en el emulador. Que funciona perfectamente, obviamente. Y un poco para que lo veáis aquí sin movimientos de cámara y todo eso. Pues lo que os dije, Game & Watch Gallery 4, era el cuarto ya, más ese Game Boy Gallery, que fue el primero. Y las cosas interesantes que tenían estos juegos era siempre el desbloquear los juegos. Yo, por ejemplo, Game & Watch Gallery 3, desbloqueé todos. Era una maravilla. ¿Vale? Era para Game Boy, Game Boy Color. Y este ya daba el salto a la siguiente generación, el Advance. Aquí tenemos pues varios juegos. Como os he dicho de entrada, pues eran unos 5 o 6. Luego desbloqueabas automáticamente los siguientes. Y luego, por último, aquella galería que os he enseñado en la consola en sí. ¿Vale? Aquí, pues lo que veis. Por ejemplo, la máquina Boxing era una máquina de dos mandos. Cada uno a un lado. ¿Cómo la Switch? Pero conectada por cable que se extraía. ¿Vale? Y cada uno podía jugar a dos jugadores. ¿Vale? La recreación es bastante buena. A nivel sonoro es exacto. Es espectacular. Y es muy fiel. ¿Vale? Lo bueno de estas Game Match, de estas, de eso, pues los dos modos de juego. El modo moderno a veces es un juego en sí mismo. Por lo tanto, este juego, podías decir que a lo tonto es como si tuvieras 20... Unos 20 minijuegos, 10 minijuegos de entrada. Porque si son 5 por los dos modos son 10. Más luego los que desbloqueas. Es más, luego esos 9, o sea, casi llegas a unos 30 juegos, en cierta forma. Estilo Game & Watch. En una sola máquina. Y oye, ¿qué quieres que te diga? Muchas horas de diversión, ¿no? Ahí, ¿vale? Pero de diversión de juegos así. Muy mecánicos, muy repetitivos. Que o te encantan o te aburren. El tema es que lo bueno que tenía era la motivación de sacar las estrellas. O sea, esos los logros, en cierta forma, ¿no? Y era muy chulo. Yo, por ejemplo, ya os digo, en el 3 lo desbloqueé todo. Este cuarto, a nivel visual y técnico, supone un salto brutal. Pero, a nivel de dificultad, yo creo que está peor ajustado. O sea, los anteriores Game & Watch eran como más, en algunos puntos, más fáciles de conseguir las estrellas. Aquí, a lo último, se ceba mucho, ¿no? Y, como os he comentado, los nuevos modos, pues meten, en vez de personajes originales, pues meten personajes de las sagas de Mario, ¿vale? Desde los fantasmitas, a Luigi, Mario, Donkey Kong, Bowser, Defender del juego, quedan muy bien. O sea, porque es meterlo dentro de su universo, ¿no? El problema es que algunas máquinas, por ejemplo, de dos pantallas, aquí hay un momento en que tienes que darle a otro botón y te vas a la pantalla de arriba o te vas a la pantalla de abajo. Cosa que luego, en el siguiente ejemplar, digamos, de la saga, que ya es el Game & Watch Collection, que salió para la DS, ese ya sí que es una recreación de los juegos de dos pantallas brutal. ¿Por qué? Porque, bueno, ya os lo enseñé. Porque era clavado, porque es mucho más clavado a lo original. Eso sí, por desgracia, el primero solo llevaba tres juegos, Donkey Kong, Game House y El Panic. O sea, es una lástima, un cartucho de tan pocos juegos. Podría haber salido en la DS perfectamente la versión definitiva de este. Este, el de Advance, pues está bastante bien. O sea, está bastante bien. Quizás lo que os he dicho, los juegos de dos pantallas, pues, tienes que dar a un botón para poner la pantalla de arriba o la pantalla de abajo en grande. Pero, bueno, es aceptable. Luego, el tema de las estrellas, que os he dicho, se consiguen cada 200 puntos, pero tienes que acabar partida. O sea, si tú haces 200 puntos y sale, o sea, 100 y pico y sale, esos son 200 y algo y sales, me parece que no es suficiente. O sea, tienes que acabar la partida, perder las tres vidas y entonces valdrá, ¿vale? Como veis, también está el mode A y el mode B, o sea, es fiel y todo eso. Y a su vez, está, o sea, mode A, mode B y a su vez clásico y moderno. O sea, tiene las dos cosas, ¿vale? Está muy bien, está muy bien. Bueno, yo considero eso, que este, el único fallo que tiene es su nivel de dificultad, que quizás es un poco desmedido y cuesta sacar todas las estrellas y sacar todos los juegos. Por ejemplo, ese Zelda Game & Watch, que es uno de los últimos que puedes desbloquear, no hay manera. Bueno, ya lo habéis visto, se desbloquea U6 y del museo, de la galería aquella y no más, ¿no? Pero, bueno, el reto está ahí, tienes que conseguir en los otros, en los normales, todas las estrellas, pero se antoja muy difícil. Recordad que los juegos Game & Watch siempre es un poco más rápido cada vez, con más enemigos cada vez, más estrés cada vez. Y además, las versiones modernas añaden música, que cuando todo se acelera, se acelera la música, con lo cual el estrés es mayor. Normalmente, puedes usar el pad, la cruceta más bien, y disparos, aunque hay juegos que te permiten que el movimiento a izquierda sea el pad y el derecho sea el botón de disparo. O sea, depende del juego, lo puedes, lo puedes desbloquear. Cada juego tiene sus mecánicas, no voy a entrar en eso, porque cada uno es diferente. E incluso la versión moderna, a veces, tiene diferencias con la clásica, han añadido elementos que lo hacen distinto, cosas que no tenía el original. Con lo cual, es una cosa muy buena y está muy, muy, muy currado. En definitiva, considero que este es un muy buen pack. A nivel usual, las versiones HD, por decir algo, las versiones modernas están muy chulas, con todo ese universo de Mario ahí. Y lo único que le castra, como os he dicho, es esa enorme dificultad por momentos, ¿no? Por lo demás, es eso, un cartucho que yo lo tengo en físico. Bueno, de hecho, tengo todos los Game & Watch Gallery en físico. Todos con caja, menos el primero, que cuesta encontrarlo y es bastante difícil. Y este lo compré, creo que incluso a un precio alto, no al precio barato ni nada así. Pero bueno, me gustó, la verdad. No voy a decir que fuera mala compra. El tema... Tiene muchos temas que lo hacen un cartucho muy disfrutable. Muy disfrutable. Y que hay que jugar en la consola real, a ser posible. Porque ver esto en una pantalla grande, en un televisor, pues, o un monitor, no es lo mismo, ¿no? Se luce mucho más en... Al tamaño real que tiene que tener, obviamente. Son juegos de Pixel. Sobre todo las versiones clásicas lucen más con... En la máquina real, ¿no? Aunque yo, como habéis visto, utilizo una Nintendo DS Elite que le queda que ni pintada. Y le iría... Y, obviamente, os recomiendo la Game Boy Advance SP. Si tenéis la mejor y retroiluminada mejor. O la micro, incluso, le puede ir perfecto. Y tener en cuenta, este solo es de Game Boy Advance y ya. Cosa que los anteriores, los Gallery, 1, 2 y 3, sí que iban en la Game Boy clásica. Incluso hasta el 3. Lo que pasa es que el 3 también tenía modo de Game Boy Color. En fin, hasta aquí llego al vídeo. Y aprovecho para dedicarlo. Aunque no suelo dedicar estos vídeos. Sí que le voy a dedicar este porque, en cierta manera, lo he hecho influido por él. Se lo voy a dedicar a Jorge Blazer. ¿Vale? Un juego que él también ha disfrutado. Y espero le guste este vídeo. Y, bueno, que os haya gustado a todos. Pues nada. Lo dicho. Si no lo tenéis, bajároslo. Y a darle duro a las maquinitas. Venga. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.